antes de empezar con el vídeo uno de mis vídeos anteriores mencioné cómo hacerle frp o quitar cuenta olvidada a equipos galaxy desde el galaxy s 5 hasta el galaxy s 22 ultra cuando traen la opción de ajustes en pantalla y puede hacer modificaciones o pruebas en el equipo etcétera te va a funcionar este método ok este método sirve para todos los equipos generación a ok no voy a mencionar nombres solamente sirve para generación a así como dice el título y el vídeo anterior el método que hice funcionó para equipos galaxy generación s ok esos equipos que traen procesador qualcomm o smack dragon ok fue uno de mis vídeos anteriores y si no lo viste te invito a que lo mire este bohar el link aquí abajo y esta vez vamos a trabajar con equipos con procesador media ted o mtk sin más que decir empecemos bueno aquí tenemos este equipo pues como están viendo tiene cuenta olvidada ya hay muchos métodos como quitarlas pero yo les traigo un método nuevo igual por si no les funciona alguno de los métodos anteriores ya que hay bastantes métodos como quitarlas completamente gratis pero aquí en mi canal yo les traigo un nuevo método ok pero igual ustedes pueden probar el que gusten ahora sí vamos a hacer los pasos rápidamente vamos a ocupar dos herramientas vamos a ocupar esta y vamos a ocupar otra ok bueno esta la encuentras en mi blog ya lo que me han estado siguiendo ya saben dónde está mi blog los que no sepan aquí en este vídeo abajo les voy a dejar un link donde está un vídeo entre ese vídeo ahí está mi blog ok así de fácil rápido y sencillo muy bien entonces ahora sí vamos a empezar le vamos a dar aquí como están viendo vamos a dar aquí pero antes vamos a regresar a la pantalla principal aquí del equipo lo vamos a hacer rápido ok este vídeo va a ser rápido muy bien la vamos a dar aquí ok ahí como están viendo dice que no encontró el dispositivo muy bien entonces aquí vamos a marcar ok si te sale esta pantalla que estás viendo eso significa que vamos bien y este estos pasos que vamos a hacer te va a funcionar casi un cien por ciento ok así que ya llevamos las de ganar ok entonces ahora sí vamos a continuar bueno ya estando aquí ahora sí que vamos a hacer vamos a conectar el cable ok vamos a conectar el cable al equipo y Le vamos a dar aquí otra vez Le damos Le damos una vez Y si no, no lo detecta le vamos a dar otra vez ok pero antes de eso muy importante Aquí como están viendo vamos a instalar unos controladores porque si no no nos va no nos va a reconocer el equipo agarramos cualquiera de estos en mi caso voy a agarrar este lo vamos a hacer rápidamente ok ahí ya tenemos el equipo ya no lo detectó muy bien vamos a hacerlo más rápido ahora si ya tenemos el el puerto ADV activado vamos a darle aquí vamos a estar atentos hasta que me pida los permisos de administrador aquí dice que está dice que está activando el ADV vamos a dejarlo así si no nos funciona esperamos poquito si no nos sale vamos a marcar aquí otra vez esto en el teclado asterisco gato cero asterisco gato o si no esto ahí como está viendo que sigue esperando voy a bajar poquito ok ya me salió ahí está damos los permisos muy bien ahora que vamos a hacer rápidamente vamos a ir aquí le vamos a dar aquí solamente para hacer un vipass aquí nosotros hacemos un vipass para llegar al inicio del equipo y poder hacer varias cosas ok solamente nos sirve para eso pero aquí todavía no se ha quitado la cuenta así que ojo en eso ok ok ahí como están viendo nos hizo un vipass aquí el equipo todavía tiene cuenta ok entonces que vamos a hacer ok vamos a pasar a otra herramienta para quitar la cuenta definitivo ok así que estar atento ok voy a usar esta nueva herramienta que estoy estrenando la encuentras en mi blog blog 2 ahí explico cómo instalarla y más ok en mi blog 2 ahí está ahí la encuentran ok entonces vamos a ir aquí FRP y la vamos a dar aquí ahorita aquí vuelvo voy a volver a repetir todavía todavía no tiene la cuenta FRP o cuenta Google quitada así que ojo en eso ok nos esperamos un ratito muy bien vamos a esperar poquito entonces vamos a apagarlo y vuelvo a prender no nada más no más y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya tenemos el programador o el desarrollador activado y ya va a iniciar sin cuenta y sin nada, limpio. Ok, yo aquí estoy checando esta nueva herramienta, no sé cuánto tiempo tiene, tengo poquito que la conseguí, la encontré y está en mi blog. Ahí la pueden descargar, ok, trae buenas funciones y más, pero ahí le voy a sacar otros videos poco a poco, ya saben. Yo aquí estoy acordando el video y aquí me estoy despidiendo, así que nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.